Bueno, ahora sí. Bienvenidos. Vamos a continuar la mañana de Madrid Music Days con Toño Cabanelas, es docente en el IED Visual Communication Madrid, ingeniero audiovisual, programador, DJ, divulgador y diseñador de experiencias multimedia. Él nos va a presentar una ponencia de 30 minutos en la que después tendrá lugar una rueda de preguntas que trata sobre las sociedades secretas. Toño, todo duro. Bueno, podemos terminar Rebeo después. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo soy Toño Cabanelas, muchísimas gracias por la presentación. Estamos aquí esta mañana o este mediodía para hablaros de un proyecto que hemos desarrollado aquí en el IED junto con una marca fantástica de moda que se llama Planet Palmer y con los todavía más fantásticos alumnos de la Escuela de Visual Communication, de tercero. Que podéis aplaudir si queréis a vosotros mismos porque sois unos cracks. ¿Por dónde empezar? Pues lo primero es que podríamos empezar poniendo la página del IED donde explica bastante bien el proyecto. Pues incluso antes de poner la página del IED me gustaría dar las gracias a Madrid Music Days y a la revista Vizios por organizar este magnífico evento y sobre todo que vayan existiendo más plataformas dentro del mundo de la música para esa capacidad industrial que yo creo que todos deseamos. Y por eso os venimos a contar esta pequeña historia. Nosotros dentro de un proyecto que llamamos Sociedades Secretas basándose en una colección de una marca de moda que se llama Planet Palmer. Puedes poner la otra página. Planet Palmer es una marca nacida en el 2013 que hace unas magníficas colecciones monotemáticas. Entonces yo he tenido la suerte de colaborar tanto con Ana Rodríguez como con Brianda Fitzjames y con Isabel Fernández de Castro, que son las diseñadoras y socias de Planet Palmer, en sus presentaciones como DJ. Y en una de sus colecciones nos dimos cuenta, que se llama Sociedades Secretas, que es la última, presentada en septiembre, que esto daba para más, que había algo más que una sesión de música y que disfrutar un poco de sus diseños. Entonces justo coincidió con una oportunidad en el IDD de hacer un proyecto con los alumnos de tercero y pensamos en que deberíamos dar un paso más en el concepto de una presentación de una marca de moda. Se hacen desfiles, se hacen fiestas de presentación con una barra y un DJ pinchando, eso está muy bien, pero pensamos cómo podríamos innovar la esencia de qué pensó una diseñadora o un diseñador cuando hace una prenda y cómo eso lo podemos llevar al terreno musical. Porque al fin y al cabo la música es protagonista de muchas maneras con la imagen. Solo tenemos que pensar en nuestra película favorita y quitarle la banda sonora y nos daremos cuenta que a veces solo con guión y con un buen plano no se sustenta. O sea, la música es muy importante en momentos donde solo nos damos cuenta cuando la quitan, no cuando está. Entonces, basándonos en este tipo de ideas, decidimos hacer un proyecto con los alumnos y nos juntamos dos grupos de alumnos, unos que habían estudiado bastante o un poco de sonido en una optativa y otros alumnos que venían de hacer una optativa de caligrafía. Todos estos alumnos realmente son alumnos de diseño gráfico de la escuela de Visual Communication. Algunos con más habilidades para el sonido, otros con habilidades más desarrolladas para la caligrafía. Entonces, lo que hicimos fue pensar en hacer una instalación audiovisual interactiva basada con la música como arranque de todo el proceso. Nos pusimos de acuerdo muy bien con Planet Palmer, que nos dio todas las facilidades del mundo y sobre todo con Ana, que ha sido una de las profesoras y directoras del proyecto. Y a partir de ahí, con el departamento de Visual Communication, nos pusimos en marcha para hacer algo bastante complicado, porque si tú quieres hacer un desarrollo interactivo con tecnología, con sonido, con imagen, necesitas mucho tiempo. Y necesitas, sobre todo, equipos no muy grandes. Y hemos trabajado con un equipo de casi 50 personas. Todo lo que hemos hecho es muy difícil de explicar porque es bastante experimental. Con lo cual, una de las razones por las que hoy tenéis que aguantarme aquí durante unos minutos es que el 12 de diciembre, es decir, este jueves, se abre la instalación que hemos desarrollado al público del 12 al 19 de diciembre. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos cogido la gráfica basada en sociedades secretas con bastante sentido del humor también, porque el concepto de sociedades secretas es algo muy estético, pero también es para reírse un poco desde nuestro punto de vista. Y basándonos en toda esa gráfica que yo también había generado anteriormente Planet Palmer para su colección, hemos diseñado una serie de sensores en una sala que generan una música, a su vez que mueve un vídeo basado en la gráfica que hemos desarrollado de sociedades secretas. O sea, en definitiva, hemos convertido una habitación como un poquito más pequeña que esta en un instrumento gigante de arte generativo donde tú puedes caminar por él, los sensores detectan vibración y se transforma en diferentes sonidos, sobre todo basados en música electrónica de los años 70, Moogs, Theramines, Firelight, una serie de instrumentos bastante clásicos y junto con esa gráfica hemos mezclado canciones desarrolladas por los alumnos, vídeos y todo eso está hecho con un mapping de vídeo que reacciona. Y ahora me podéis decir, ¿qué nos está contando este tío? Y ahora podemos terminar de ver el vídeo porque ya creo que puede tener más sentido. Estas son imágenes de la inauguración. 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 Bueno, espero que me hayáis entendido un poquito más. Es difícil sin que vengáis. También me encantará veros en la instalación y si estamos por ahí explicaros un poquito lo que hemos hecho. En definitiva, buscábamos trabajar con nuevas tecnologías cruzadas con sonido y con vídeo, aunque todo es protagonista, el sonido es el que lo genera todo, la música. La intención es innovar una presentación de una marca, un producto o de una gráfica. Desde mi punto de vista, como docente y como profesional del sector, me cuesta cada vez más separar el sonido de la imagen. Creo que desde la existencia de los videoclips y otras muchas artes generativos que existen hoy en día, me parece que es un gran camino que cada vez se va a trabajar más, sobre todo que Internet ya es capaz de soportar mejor el vídeo y todo eso. Entonces, buscábamos meter en un mismo plano el audio y el vídeo y que el vídeo fuese resultado prácticamente de lo que se hace con el audio. Y utilizando tecnologías donde los asistentes, como esto lo que lee es una vibración de una distancia, de la presencia de una persona en una sala, sean los verdaderos protagonistas. El hecho de que tú pongas a un DJ en una presentación está muy bien, pero el asistente no tiene ningún tipo de protagonismo. Está genial porque se va a divertir, pero nosotros buscábamos algo más, que tú fueses la persona que va a la instalación, el verdadero protagonista de la instalación. El día de la inauguración también hicimos una pequeña innovación y en una sala contigua pusimos a un artista sonoro que se llama Víctor Bermudo y sacamos una conexión de la instalación y todo el audio que estaba generando y lo pusimos a tiempo real a remezclar la instalación con sonido en otra sala. Entonces también fusionamos ese concepto. Y bueno, no sé si tenéis preguntas. ¿Alguna duda que podáis tener para la asistencia, fechas? ¿Cómo? Pues 12 de diciembre, sala de exposiciones del Palacio de Altamira, en esta misma casa, es en la otra sala que está la más a la izquierda, del 12 al 19 de diciembre, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Estáis más que invitados. Yo voy a aprovecharme, ya que estás, para preguntarte una cosa técnica. Cuando haces un mapping de este tipo, ¿es posible hacer que el formato de vídeo sea proyectable en un espacio o proyectable en una esquina? Te voy a hacer una cuestión. Queremos colocar en nuestra web un vídeo que puedan utilizar las discotecas que participen en el Día Mundial de la Música Electrónica. Y habíamos pensado en eso, en hacer un mapping en un vídeo que pusiera fotografías desde 1914 hasta el 2014. Y hacer un vídeo así spot, chulo. Pero claro, si necesitamos un proyector especial o algún tipo de... Es una pregunta fantástica y es la clave exactamente de hacer un mapping y de hacerlo reaccionar con otras cosas. Lo primero que necesitas es tener, desde donde colocas el proyector hacia dónde vas a proyectar la superficie de proyección, la misma distancia en todas partes. Entonces ya sería exacto. Las mismas condiciones de luminosidad, importantísimo. Y si es un sitio muy oscuro, no necesitas un proyector muy caro. Nosotros en este proyecto y en otros muchos que hago con mis colaboradores somos unos expertos recicladores. Es decir, para hacer un mapping perfecto o para tener un sensor perfecto que reaccione al sonido puedes tener un Kinect que vale 150 euros o un proyector de 10.000 euros. Pues nosotros lo hacemos con sensores que han sido fabricados por los alumnos de 50 céntimos y el proyector, hemos utilizado un proyector normal, era nuevo, pero no era una cosa totalmente prohibitiva. Entonces, para tu pregunta exactamente, yo te recomendaría tomar unas medidas exactas, la distancia a la que quieres poner el proyector y unas condiciones de luminosidad. Es hacer un tutorial, básicamente. Y ahora de hacer mapping, muchas personas creen que hacen falta varios proyectores. Con un proyector y el software adecuado es más que necesario. No hace falta nada más. Y que se afronta la proyección. Si lo que quieres hacer es que se vea de una manera bastante grande. No sé si respondió. Sí, sí, totalmente. ¿Y hay más escuelas como vosotros? Que sepas que están en distintos puntos de España. ¿Haciendo este tipo de cosas? Yo creo que hay workshops en diferentes centros, pero yo creo que nosotros en esto somos bastante innovadores. Normalmente hay determinadas épocas al año donde yo hago una búsqueda para saber qué están haciendo los demás. Primero, por colaborar, si se puede. Y segundo, por también saber situarte tú dónde estás. Porque estamos en un punto muy experimental. Yo soy ingeniero de sonido. Pero empecé con el sonido y con la música, pero no sé dónde estoy yo ahora mismo. Aunque es la base de todo. Entonces, me gusta mucho conocer a otras personas que en escuelas como esta estén haciendo algo parecido. Pero me cuesta mucho trabajo encontrar. Entonces, creo que es una cosa bastante particular. Porque yo vengo de escuelas de sonido y de música donde es muy complicado trabajar en algo que toque el diseño. Realmente, el IED es una escuela, un puntal en España en el mundo del diseño. Entonces, el hecho de venir a hacer sonido a una escuela como esta es muy particular. Y para mí está siendo una experiencia muy especial porque los chicos que trabajan aquí son eminentemente creativos y tienen un dominio técnico muy importante. Entonces, bueno, también los lenguajes que hay ahora para utilizar software de audio han cambiado mucho. Programas como Ableton Live o Logic ya no son lo que eran. Que antes eran súper complicados de usar, ahora son más asequibles. Entonces, sí que hay... En las escuelas de sonido no se está haciendo esto, eso lo sé seguro. Y en las escuelas de arte, algún workshop en alguna facultad de Bellas Artes he visto, pero integrado en una titulación de grado como aquí, en ninguna, me parece. Hola, ¿qué tal? Mira, soy Diego, vengo de Bilbao. Tenemos una sala, que es la Sala Sonora, y tenemos proyecciones en mapping. Y digamos que según un poco estamos trabajando con el mapping y tal, la gente que nos asesora nos dice que el futuro está en el... En lo que es el... Se me ha ido la palabra. En lo que es la realidad aumentada. Estamos trabajando justamente en eso. Me ha chocado que en el proyecto que planteéis, justamente en un mundo donde todo hay que convertirlo en dinero, no planteéis esos mundos. Es muy interesante lo que añades a la conversación. Bueno, desde nuestro punto de vista, este es un primer proyecto basado en interactividad y nuestra preocupación era convertir la sala en un instrumento sonoro reactivo que a su vez moviese el vídeo. La realidad aumentada, otro tipo de experiencias, para mí, que está más... Por ejemplo, una experiencia online, que es algo que pensamos también hacer, sería una segunda fase del proyecto. Pero lo hemos planteado también como algo muy interesante. Lo primero para nosotros es hacer una reflexión sobre la mezcla del sonido y del vídeo. Yo, por ejemplo, antes de la realidad aumentada, todavía iría más a hacer una experiencia online con diferentes tecnologías como HTML5 a tiempo real. Hay varias ideas que se pueden aplicar, como el hecho desde que tú te conectes con un smartphone a una instalación desde cualquier lugar y tú puedas interactuar de alguna manera con la instalación. La realidad aumentada es algo que para mí tiene muchísimo sentido, por ejemplo, en el retail. Y nosotros aquí estamos intentando derribar también un poco el muro de lo que es un museo, de lo que es una tienda, de lo que es un club, por ejemplo, o un pequeño festival. Y creo que este tipo de compartir tu información con la que te estoy compartiendo yo enriquece seguramente nuestro proyecto seguro y espero que el vuestro también y vuestra experiencia. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo solo era para, ya que lo has dicho, que siempre estás buscando cosas. Al ver esta instalación, una de las cosas más que me vienen a la mente que he visto y que me han impresionado más han sido una instalación que había en el festival de Burning Man, que seguro que ya todo el mundo sabéis lo que es porque se está poniendo más de moda que nada. Se llamaba Space Palette. Seguramente si lo buscas en internet lo puedes encontrar. Era como una especie de... Era como una paleta de pintor, pero enorme, un cuadrado de madera con diferentes agujeros. Funcionaba con la camarita esta de la Xbox Kinetic. ¿Kinete? Claro. Y realizaba proyecciones, entonces tú metías las manos en los agujeros de la paleta, pero te leía los movimientos, se hacían unos movimientos muy suaves, creabas sonido como muy chill out, súper tranquilo, con proyecciones así muy... Pero es que estaba hecho increíble. O sea, no es que se veía que dice el que hubiera hecho eso es un genio, o sea, pero nadie sabe quién es porque es alguien que lo planta ahí en medio del desierto para que durante una semana la gente juegue. De noche además, solo funciona de noche porque claro, tienen que estar a oscuras y demás, pero es algo increíble. Y reaccionaba al... O sea, creaba justo lo que estás diciendo, sonido con imágenes, pero además pueden estar dos personas a la vez. Si empiezas a meter las manos como con más ritmo y esto te creaba una melodía electrónica, una pasada. Entonces, yo creo que os lo recomiendo a todos que lo busquéis, que seguro que está por ahí en internet para aunque sea ver un vídeo de lo que era, porque me ha hecho gracia que ya, lógicamente, ya estáis trabajando con ello. Sí, nosotros desde el principio teníamos un hándicap que era el trabajar con muchas personas porque tienes que hacer que las obras de todos estén ahí, ¿no? Puede convertirse en algo negativo o en algo positivo. La parte de la interactividad, yo hace ya tres o cuatro años que estoy metido en esas cosas. Al principio iba tecnología punta, en plan, me voy a coger esta cámara que registra no sé qué, este software, voy a estudiar seis meses programación de esto que no entiendo y con los años me he vuelto mucho más sencillo. O sea, nosotros trabajamos con la electricidad. Al final, toda la interactividad que se genera en nuestra instalación lo hace un sensor que compra en una tienda de electricidad que te vale 50 céntimos y lo sueldas a un cable y lo hace una tarjeta de sonido. También en la interactividad muchas veces se ha buscado esto ya se ha hecho, ya no se puede volver a hacer. Entonces, no se hubiese hecho más cine desde Casa Blanca, ¿sabes? Si las cosas hechas no se puedan mejorar, no se puedan hacer de otra manera. Entonces, nuestra perspectiva con el sonido era hacer un homenaje a una época, a una época basada en el origen quizás de la música electrónica más cercana a nuestra época porque la música electrónica igual nace en los años 40 y 50 en lugares de estudio y de investigación, pero en los años 60 y 70 es cuando se hacen los sonidos de las cuñas de la radio pasando por el crowd rock, craftware y este tipo de cosas. Entonces, nuestra instalación no es nada chill out. Es bastante... Yo no la llamaría irritante, pero sí son sonidos bastante entregraciosos y divertidos y un poco irritantes. Pero la particularidad que tiene es que cada uno de esos sonidos genera un movimiento en un audiovisual y sobre todo que lo han hecho alumnos primerizos y tienen un resultado súper profesional. Incluso hemos recibido visitas de gente que dirige museos interactivos a nivel internacional y se han mostrado interesados en la instalación de una manera muy importante. Entonces, estamos muy contentos y me encantará que vengáis a verlo y que os guste y que si hay algo que os parezca que puede mejorar también dándoos feedback porque la manera de trabajar en un sitio de investigación y educación y divulgación es recibir crítica positiva para seguir crítica negativa para poder mejorar. Eso es importantísimo y yo creo que en una empresa también. Sintiéndolo mucho tenemos que ir terminando con esta ponencia para dar paso a la última mesa de la mañana que es la del debate. Quien tenga acreditación invito a quedarse y quien no puede seguirlo por streaming en madridmusicdays.com Gracias. Gracias.